El título de esta columna es Alarmismo y está inspirada en dos colegas, uno muy amigo, que es Hugo Grimalde, después voy a decir quién es el otro, porque ayer lo escuchaba Hugo, hablando de esto de los récords históricos del dólar. Hoy no es título, el dólar, porque arañó los 20 pesos pero cerró 19.95. Hoy, cierra 19.97, va a aparecer récord histórico, y parece que estuviéramos en otra galaxia, en Argentina. El precio del dólar puede ser récord histórico, porque nunca llegó a 19.98 o a 20, vamos a hacer números redondos, pero también el récord histórico, el precio de la nafta, el del pan, el de, no sé, el boleto de colectivo, aunque esté atrasado, porque vivimos en una economía que hace 10 años volvió a padecer una inflación de dos dígitos, y muchos colegas nuestros parecen ignorarlos. Entonces, vos decías, con toda razón, crear esta sensación de corrida bancaria pone nerviosa a mucha gente, porque lamentablemente la Argentina lo que exporta es lo que se come, básicamente, son los alimentos. Y tiene un componente de importación muy fuerte, que si crece la economía, crece todavía, porque el 80% de lo que produce la industria tiene componentes importados, desde un 1% hasta el, no sé, 70%, como decíamos hace un rato de los autos. O sea que el dólar no es un precio más porque influye en otros precios. Pero vamos a hacer unos numeritos, Hugo, y después me paso al segundo inspirador de esta columna. ¿Sabés cuánto aumentó el dólar desde el primero de enero, o sea, desde que empezó 2018? 5%. Y si lo tomamos desde el primero de febrero, o sea, hace exactamente una semana, este récord histórico que se perfilaba ante ayer y ayer en algunos portales de Internet, equivale a una suba del 0,1% en una semana. O sea que estamos dentro de un escalón más alto del dólar, pero sin que el dólar haya recuperado el retraso que acumuló el año pasado, donde durmió una larguísima siesta, como los osos que hibernan, con algunos sobresaltos, como fueron antes de las PASO, bajó después de las elecciones y se mandó ese rush en los últimos días del año, pero si mirás, cuando se cambiaron las metas de inflación, pero si mirás en perspectiva, el dólar el año pasado subió 15%, el oficial me refiero, frente a una inflación de casi 25%, o sea, no compensó el retraso. Entonces hablar de récord histórico en términos nominales, incorporándole la ilusión monetaria y sin descontarle la inflación, la verdad que no tiene sentido, y mucho menos para otro tipo de público, como pueden ser los exportadores, porque buena parte del sueldo de los exportadores surge del tipo de cambio al que se cotizan los productos que venden. Y la verdad que de esto se dice muy poco, y esto quizá va a incluir una autocrítica a muchos colegas nuestros, especialmente los de medios audiovisuales, que acá me baso en mi segunda fuente de inspiración, que es una definición de Enrique Llamas de Madariaga, que decía que los periodistas somos todólogos. Es una de las que más me gusta, definiciones de periodistas que escucho en mi vida, porque es cierto, afortunadamente en las últimas décadas, en los medios gráficos se tiende a una especialización, e incluso a una subespecialización. Ya no hay periodistas especializados en economía, sino también en energía, en industria, en finanzas, en negocios, y eso ayuda a conocer mejor el tema. Pero nuestros colegas de la radio y televisión que vemos cotidianamente saltan de un tema a otro, en muchos casos sin dominar ninguno, y esto lleva a estas corrientes donde, bueno, todos somos especialistas en dólar, de ahí pasamos a ser especialistas en endoscopía. Yo quisiera saber cuánta gente ayer canceló turnos para endoscopía, o directamente no fue, porque daba la sensación, si uno veía las primeras noticias del lamentable pasecimiento de esta persona tan cálida y colega como fue Débora Pérez Volpin, y la verdad que parecía una práctica de altísimo riesgo hacerse una endoscopía. Y no sabemos realmente, no conocemos la historia clínica, por qué se internó antes, si esto venía de un problema previo. Entonces, primero, la otra premisa es buscar el culpable, inmediato. Fue el anestesista, fue el médico que le practicó. La verdad que no lo sabemos, tampoco tenemos que tener las respuestas inmediatas, aunque haya que cubrir espacios. Tratemos de aportar la información y no alarmar a la gente al divino voto. Néstor, siguiendo con esto que vos decís, y un poco en función del comentario que yo hacía ayer, cuando dos colegas estaban hablando de la suba del dólar, y uno de ellos decía que, bueno, que los argentinos reaccionamos psicológicamente frente al dólar, mientras el videograb decía algo así como disparada o algo por el estilo. También hay que decir... Sí, pero da lo mismo, viste, que suba un 10 que un 0,1. Eso es lo que yo marcaba en el comentario ayer, pero quiero agregar algo a lo que vos decías recién, en cuanto a que los medios de este tipo están también muy influenciados por la cucaracha, porque el director de cámaras, o porque no tiene un tape para mandar, o porque no puede ir a una tanda, o porque alguien le dice que está midiendo bien el tema que están en este momento exponiendo, automáticamente le pide a los conductores que estiren. Y a la hora de estirar, no todos son hábiles para estirar. Ese es un buen problema. Sanatean con cualquier cosa. Entonces ese estiramiento... Sí, generalmente son lugares comunes, esas cosas de la sabiduría popular que no siempre están comprobadas, o que a veces, como está ocurriendo en estos días con la amenaza de... Bueno, la amenaza no, con el paro bancario que va a empezar mañana, justo antes de un fin de semana largo, que le va a complicar la vida a mucha gente, incluso a quienes se tomen unos días para irse afuera, etc. La verdad que esas cosas se toman a pie justicia sin siquiera analizar a cuánta gente perjudican y le pueden complicar la vida. La verdad que el paro bancario, el de mañana, y que se va a repetir el 19 y 20 según la asociación bancaria, yo lo escuché a uno de sus dirigentes decir, bueno, en diciembre no quisimos porque empezó la paritaria y es un mes muy sensible, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Pero esperá, prácticamente la primera instancia es dejar sin bancos al país. Y eso generalmente no se cuestiona en los medios. Se toma como un dato de la realidad, pese a que los bancarios es uno de los sectores mejor pagos y tiene que haber un margen de negociación. Igual que cuando hay un paro docente, bueno, ahora las aguas están más repartidas. Pero para cerrar, Hugo, los periodistas también tenemos que conocer nuestras propias limitaciones. Es cierto que están las presiones, que nunca sale una página en blanco de los diarios ni nunca va a quedar un noticiero o terminar antes por decirnos que nos quedamos sin noticias, no tenemos nada que decir. Pero tratemos de usar un poco la cabeza en esos casos y no repetir. Y como último ejemplo, yo creo que fin del año pasado todos hicimos un curso de submarinismo porque no teníamos idea de cómo funcionaba un submarino, cuáles eran los riesgos, etc. Pero vos recordarás como yo que escuchamos algunas barbaridades, como que fue chocado por otro submarino, que venían cosas espías. Y la verdad es que es incomprobable. Y esto, en realidad, ¿por qué lo traigo a colación? Porque nos afecta a todos, como la imagen que tenemos los periodistas frente a la sociedad, que nuestro principal patrimonio es ser creíbles y no solo hacer ruido con títulos que duran como una cañita voladora.